Les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Fijaos que el ayuno siempre ha sido una práctica común en todas las culturas, en todas las civilizaciones, pero mientras que en algunas, por ejemplo en la actual civilización nuestra, la gente ayuna para tener un buen tipo físico, para tener una buena salud, la gente evita comer comida procesada o evita comer muchas cosas de colesterol, bueno, por el bienestar material que está bien, los cristianos ayunamos por amor. Y por eso cuando a Jesús le hablan del ayuno siempre lo vincula al esposo. ¿Y en qué sentido ayunamos por amor? El ayuno es renunciar, no solamente a la comida, el ayuno es renunciar también a lo mejor a ciertas comodidades, a estar ahí saliéndonos siempre con la nuestra, ayunamos de críticas, ayunamos de juicios, ¿y todo eso por qué? Porque queremos amar con un corazón limpio, porque sabemos que el corazón que está lleno, lo veíamos ayer, de cosas superfluas, de cosas incluso negativas, oscuras, malas, nuestro corazón se va entenebreciendo y se va estropeando. Y porque queremos tener un corazón libre, un corazón limpio, para saber amar a Dios y a los demás, como ellos necesitan ser amados, entonces efectivamente ayunamos. Y no solamente lo hacemos los viernes de cuaresma o en adviento, que también se nos invita, son días penitenciales que se nos invita a hacer un poco más de ayuno, sino que ayunamos en la medida posible, siempre ayunamos de todo aquello que pueda apartarnos de Dios, que pueda apartarnos de los demás o que nos haga daño. Y no, repito, no me refiero solamente a las cosas objetivamente malas. Cuánta gente que no sabe ayunar del móvil y al final que tiene unas dependencias y unas adicciones al aparatito que es increíble. Cuánta gente que es incapaz de ayunar de la serie preferida y entonces es que ya se puede ir un mundo que tiene que ver la serie como sea. Cuánta gente es incapaz de ayunar, no sé, de ciertas cosas que siendo, o que tienen su razón de ser, nos pueden hacer verdaderos esclavos. Y por eso sí, cuando es por amor, Dios te da la gracia para hacer un ayuno del corazón. Un ayuno profundo en el que tú, efectivamente, consigues la verdadera libertad. La libertad para ser tú mismo. La libertad para no tener que hacer lo que te digan que hagas, para no ser esclavo de las modas, para no ser esclavo de un espíritu, bueno, mundano, del mundo, que te llama a hacer una serie de conductas y de cosas que son al final un poco absurdas cuando ya al final pierdes el control sobre ellas. Hoy en día, en este sentido, somos personas esclavas de las necesidades innecesarias. Hemos convertido en necesario cosas que no lo son tan realmente. Y a veces creemos que no podemos vivir sin esto, sin lo otro, porque... No, no, atención, que hay que distinguir entre lo importante, lo necesario y lo superfluo y lo inútil. Entonces, efectivamente, cuando ayunemos por amor, entonces el Señor nos dará su gracia, transformará nuestro corazón y seremos libres para amar de verdad. Gracias. 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 Gracias.